A mi tu no me inspiras nada, de verdad que ahora tu se estas perdiendo el tiempo Te viniste como tus amigos con las mangas recortadas y igual de recortadas tu trajiste tu talento Yo no tengo recortado mi talento, mi talento es simplemente elegante como la camisa que tengo No estas viendo que yo te mantengo, yo provengo con el cual mantas tizones Pero tizones alegano y los vengo, alegano y los vengo Pero gatilla y el cone y a tu grupo los mantengo Ahora causa que yo soy es un gran lenco, no puedes contra mi, pierde de aquí que estas perdiendo el caba A primer ritmo yo tengo todos los doces, este es un estúpido en el bloque El único que mantiene en el campo de Valencia y que siempre mantieno perdiendo y regalándome los potes Ohhhh, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la rima Que rima, la 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 rima Te cuento que le hago una imparencia pa' que cante, dote Ohhhh, te cuento que me tomen, dote, te voy a matar a su vida pa' que te desbloque Ohhhh, no por tener un doce, yo tengo todos un doce Ohhhh, y traigo a mi Valencia, dijo Gaviria, porque no me quieren dar el pote Ohhhh, así dijo Gaviria, te copias de él, te copias de su familia Tu no puedes conmigo, por eso lees la pimpia Dime de quien hace y te diré, haga que eres envidia Ohhhh, yo tengo mucho orgullo, yo digo de quien hablo y digo de quien envidia Maldita y no te envidio porque nunca hablo tuyo Ohhhh, no por tener un doce, no por tener un doce, no por tener un doce, no por tener un doce Ahora de verdad convive que tienes envidia de ser rame porque raperona te quedes carmiento No, no me quedas carmiento, yo no lo envidio a el, pero tu lo vas a envidiar porque no participes en ese evento Donde simplemente yo contemplo, si tu una de las mejores de ronda de valor, pero solo perdiste el tiempo Yo no perdí el tiempo, di ronda de valor, tu quedaste solamente como un pioco perdedor Yo quedé en segundo lugar, porque yo si fue mejor, y en la noca convive que fue el que fue superior Una pregunta de que sirve tener seguro lugar que no tiene ganancia ni la gloria de poder ganar Es que no se lo que quiere y quiere y quiere pero nunca lo logra intentar Maldita Yo... Yo... Y que nunca lo ha podido lograr Me llamaron para el frente, así te hicieron bajar Esbúcha los convives que deja en tercer lugar y tu abajo, con la frente abajo tuviste que quedar Mi hermano, ok, tus rimas son muy gafas, y hasta que este es el problema, los asumidos se zafas. ¿Sabes la diferencia entre yo? Que soy una buena rima, pero metalla, 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 deja las estafas. Pero yo digo una metralla, no contradijiste, estás haciendo cargo, requemaste y lo supiste, compadre, de verdad, tu derrota será frita, está nervioso porque es contenido y lo digo chiste. No digo chiste, no dice chiste, pero al menos no dice chiste, algún poquito conocimiento tuviste, al menos lo intentaste, lo intentaste, pero no me ganaste, por eso nunca lo tuviste. Nunca lo supiste, yo sí lo tuve, pero no tuviste la derrota contra el lude, así que escucha lo convida, es mejor que te desnude, para que te pongan cuatro y con mis venes yo te ayude. No, con tus venes yo te ayude, cállate la boca, que por eso es que tu nivel ya no sube, yo no sube la victoria contra el lude, pero lo que tuve es una acogida que te diga a ti por YouTube, una acogida que me diste por YouTube, baja tu ego que lo tiene por las nubes, no puedes descuber, mejor bájate de esa nube, que más que tu de respeto lo gano y pude. Hermano, cada vez que rimo tu eres con eso, Yo siempre marco toda mi trayectoria ¿Sabes qué te parece mi ego? Mi ego está en el mismo nivel maldito que tengo Mi victoria Me tiene tu victoria Bien bajito, así que escúchalo Así que yo te digo Yo siempre te lo explico Tú no puedes para esto, maldito Mira, cállate la boca Que tú eres del combo de pelos de Mises El combo de ego sobre arte Y te contradice Y te estaba en las nubes Y te parece en el piso Y yo te voy a dar la respuesta Frente de toda esta gente Si te habla de tu victoria La baja está diferente, ¿me entiendes? O no comprendes Si no tienes pa' la tienda Entonces, ¿por qué no la vende? Ya, marico, tienes una talla aquí, bravo Ya, ya, guau Soy como un tancullo Y como siempre en tu mundo zumba Pero que te No siempre derrumba tu rumba Que te llamo letra Mandale un mensaje Que no llores cuando me maté a tu vida Y que por favor cuando llegue a la victoria Vaya preparando la tumba Que prepare la tumba Pero tu mamá Yo la pongo a que baile zumba Así que causa Yo soy el que te derrumba Me voy a ganar el pote Y no te invito pa' la rumba Yo no quiero una rumba Porque nunca invito a ni a una sola mujer No me puedes a mí vencer Me quieres ganar maldito Como dice el maldito dicho Pero no te pegue causa No seas masoquista Mejor la pega y gane al alfón Pégale a la pista Que yo soy una laca Yo soy un liricita Venga, tú estás haciendo Tapado, papi Y no vas a lograr tu artista Prefiero yo pegarme la pierna Y girarme esta parta de mierda Que simplemente lo tengo tan cansado Porque si se mete este gordo Lo tengo de peda de boxeo Lo tiene de peda de boxeo Yo te digo Con mi cara Por eso me la lacreo Solamente que la pista Para ti me lo creo Por eso contigo te ganas Cuando peleo Menor Ahora te digo Es mejor que no te mego No puedes conmigo Quédate en un sueño Te vencí Yo soy morfeo Eres morfeo Eres morfeo Porque es algo que no existe En la vida real Sueño cuando lo veo Cuando lo veo Yo pierdo Y ahí que cumplo tu deseo Cuando lo veo Tú pierdes O sea, ya me viste Que fue lo que dijiste Si me viste Entonces perdiste De verdad Ahora soy el que se aduella Quiere decir Que tú me ganas Solamente cuando sueñas Y estoy soñando Estoy ganando Y yo lo estoy viviendo Estoy estructurando No sabes lo que yo estoy haciendo Que estoy ganando Por eso es que tú todavía Te vas llorando Y todavía estás sufriendo Mira como me la gola conmibito Tú quieres bailar Como que gaje el chuve Pero es mejor que Que con esto No ahorita el chuve No puedes conmigo Tú no quieres Si quieres bailar Como que el rebote Ya estás pagado Mira papá Claro Oh my man Soy inteligente Corbí más o menos Demasiado Claro que sí Soy demasiado inteligente Es muy fácil burlarse Que responderle al oponente Pero yo sí te recuerdo Desde aquí hasta casa Tú que estás rapeando O haciendo bailoterapia Combi de verdad Es que la lacrea Moviendo la mano y la pierna Conmigo de gas Si no es que se rapea No te rima o te lo juro Que yo te maldigo No puedes con esto Y te mato con todo Y con testigo Jurado Él me está hablando Está respondiendo Pero lo que estoy haciendo Pero el estúpido nunca Me está respondiendo Lo que digo Claro que respondo Lo que dicen Y no dicen nada Entonces no respondo En la fucking Mamá huevada De verdad Ahora soy un contrincante Suerte Conriste el riesgo Y no corriste con la suerte Con la suerte Todavía corrime Yo improvisado Este es un estúpido Para mí Es un retrasado ¿Cómo le vas a decir A la batalla Mamá huevada Si para un freestyle La batalla Maldito Lo más bendito Y más sagrado La batalla Lo bendito Y lo sagrado Sagrado Eso soy yo Y eso muchos Lo han notado Si las batallas Son sagradas Porque nunca la ha ganado Él es un fuerte Respeto Y nunca la ha respetado Porque yo nunca La he respetado Yo no respeto Esta frase Porque simplemente Un estúpido Como tú Cuando me enfrento Siempre los he violado Eres un retículo menor Yo respeto al reto Pero nunca Respeto al retador Conmigo Respetas al retador Ahora convive de pana Por eso que quedas Que como un ridículo No puede conmigo Por eso que yo sí respeto Porque soy mejor Si no respeta la plaza Como quiera tener el título Claro, claro Si no pira esta mierda